Estamos en una ronería y aquí vamos a visitar toda esta parte donde producen el ron. Y donde viene gente de todas partes del mundo a probarlo, la vegetación es muy, muy hermosa, como pueden apreciar detrás mío, las flores, las plantas, producen caña de azúcar en toda la región de la isla Mauricio, las personas son realmente muy agradables y simpáticas, créanmelo. Es muy hermosa, es muy hermosa, es muy hermosa, es muy hermosa. ¡Gracias! Como pueden ver aquí están cortando toda la caña de azúcar, los señores están trabajando ahí adentro en las máquinas. Toda la caña que está ahí adentro cinturándose para después pasar a los siguientes procedimientos para hacer el ron. ¡Guau! Además que el olor aquí adentro pues es muy especial. ¡Ja, ja! ¡Mercie! Está delicioso la caña que nos dieron a probar aquí. ¡Es esa la bagaña! ¡Gracias a la caña! ¡Gracias a la caña! ¡Delicioso! ¡Gracias a la caña de empowered textual! ¡Estas la maquina! ¡Yuvimos disks, así se nos dira! ¡No! Muchos mismos sonidos 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 conない que algúnhofesнесén en el sabbatón sonidos. ¡Sele i một strawberries! ¡La maquina musical de buttay! ¡Du qué los verdes! ¡No sonidos 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 sonidos! ¡Merono! ¡Guaudimos! Bueno, ya pasé toda la parte de trituración de la caja, y finalmente llegamos, ya que ya ya hace la ronda, está un poquito más en 70. Ahora, esto es aquí que hacemos la distalción de la distalción en tres países, en un mundo, Guadaluc, Martínez y Montpétit. Cómo no? No. La distinción es más fácil y es mejor para los problemas. Hay una marquillera y hay una marquillera. Devant de la luz, la vez, hay una distinción. Ah, pero ¿qué es la luz? Sí, está todo el tiempo. Ah, sí. Si yo me pido alcohóla, el luchón va aforo. ¿El animal? El animal es bien Es muy raro este lézard El lézard es un gran lézard de Madagascar Un rico ¿No? Voy a probar este rachito la vanilla se produce ah merci c'est gentil oui ou non ? ah oui ah c'est vrai ah oui là j'ai bien aimé tiens il n'y avait pas ça là-bas ah non c'est bon il faut le faire soi-même ça ne se souvient pas d'ici non ? non c'est dommage parce que c'est très bon c'est pour cette raison que je vous l'ai dit de prendre la photo pour savoir comment il faut faire c'est dommage parce que ça c'est très bon vous le faites vous-même ? ça ne va pas être pareil que celui-là si vous prenez la recette là ah la recette là Rom Kardesche oui ah oui mon papa la recette c'est quoi la recette ? oui quand je viendrai je vous ferai la recette c'est facile facile à faire c'est très facile à faire faire ça n'est pas sûr pour ces v珍ques il y avait des vaines c'est compliqué à rater qu'est-ce qu'il y a bien ? il y a bien il y a bien il y a bien pour ça le Mexique il y a bien il y a bien si on voit il y a bien qu'il y a bien que y a bien Gracias.